No cabe duda que hablar sobre el salto en el tiempo conocido como Timeskip es algo que nos llena de intriga y no por saber cuándo será, sino por pensar en los misterios que esto traerá. Ya que de tan solo imaginar que perderemos 3 o 4 años de historia y que con ella se desarrollarán infinidad de misterios, no cabe duda que es muy interesante, ya que nada tenemos seguro. Lo que creemos ahora, quizás cuando suceda, no sea para nada como pensamos. Muchos de nosotros hemos tenido claro o dado por hecho, que algo malo pasará con Naruto y Sasuke. Que Naruto será enviado literalmente a un lugar por Kawaki, ese que desconocemos y que no comprendemos si habla de muerte o en sentido figurado. Asimismo al pensar en Sasuke, nos hace creer que quizás este muera, y deje todo su legado incrustado en lo que significa Boruto. Siendo esta la razón de por qué Boruto, viste y porta artículos que alguna vez fueron de su maestro Uchiha. Asimismo existen muchos personajes que desconocemos que pasará con ellos. Tanto, que ni siquiera lo hemos pensado. Tan solo nos hemos enfocado en Naruto y Sasuke, dejando de lado variedad de personajes que sin duda dejaron una marca en lo que ahora representa Naruto. Si nos vamos por el lado oscuro de este mundo, no sabemos qué ha pasado con Code. ¿Es acaso que Kawaki lo usó para su sacrificio o incluso lo asimiló, así como los Otsutsuki hacen? ¿O es acaso que fue al revés? Esto es lo que intento decirte ahora. Hay muchos cabos sueltos y de ellos quiero hablar ahora. Como dije, sabemos que Kawaki se tornará al lado oscuro. Desconocemos hasta este momento qué pudo lograr eso. Si me preguntas a mí, pienso en varias cosas. Como que Code lo está chantajeando. Le dice que si se queda con Ada, él no matará al Hokage. Pero que sin embargo, debe quitarlo del camino. Es ahí donde quizás Kawaki envía a Naruto a alguna dimensión de Ishiki. Sabiendo que este, al igual que Kaguya, tiene control sobre varios mundos, lo que me hace pensar que posiblemente, Naruto, está encarcelado en un lugar que nadie conoce. Solo, Kawaki. Si hablamos de Code, podemos pensar que no tuvo control sobre Kawaki. Por dos cosas. Una, Ada no lo dejaría. Dos, Boruto dice a esto ha llegado Kawaki. Aclarándonos que sigue siendo Kawaki, y que solo ha cambiado para mal. Siendo quizás la vida del Hokage, el combustible de Kawaki, para permanecer dentro de la organización cara. Entonces, ¿dónde está Code? ¿Qué pasó con él? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué no es él con el que se enfrenta Boruto en este futuro? Esto es algo que solo me hace pensar, que quizás esté ahí, simplemente no se presentó, porque no era el momento, o quizás Kawaki lo asimiló, y se transformó en alguien diferente, debido a la influencia que Code tendría dentro de él. ¿Es acaso que Ada sigue con él, porque tiene un plan oculto, y ella es la verdadera villana hija de Amado? Y hablando de Amado, ¿dónde está él? ¿Sobrevivirá? Esto es un tema que me dice que sí estará vivo, y quizás escapará y ayudará a la hoja, sabiendo que Ada y Code, tomaron el control de Kawaki, lo que él más quiere y desea poseer en este mundo. Asimismo me pongo a pensar, ¿en qué pasó con Shikamaru? ¿Es acaso que Code cumpliría su promesa de terminar con su vida? ¿Dónde quedaron los ninjas de la hoja? ¿El mundo entero qué está haciendo? ¿Qué carajos está pasando? ¿Es acaso que solo Boruto es capaz? Hay momentos en los que me pongo a pensar y solo veo muerte, Hinata, Ino, Rock Lee, y casi todos los de su generación muertos, me imagino a Sakura viva, fungiendo como la líder de todos aquellos que aún siguen vivos, huyendo del sistema que quiere impartir Kawaki. Recordemos que Kawaki dice que la era de los ninjas ha terminado, y esto nos hace entender que acabó con todo el mundo, que no queda nadie y solo Boruto es capaz de hacer algo, denominándose como el único ninja sobre la tierra. Imagínate un mundo donde Boruto tuvo que huir con Sasuke, este fue buscado durante años y en el último momento, Code los ataca, acabando con la vida de Sasuke y lastimando de muerte a Boruto. Esto me hizo pensar en esta pregunta, ¿Qué tal si así como Jiraiya volvió como Kashinkoji, el Boruto que vemos en el futuro es un cyborg? ¿Verdad que suena loco? Pero impresionante a la vez. Esto nos explicaría por qué tardó tanto en aparecer, por qué luce sombrío y no se parece nada a lo que era antes. Nos estaría diciendo que Boruto murió, y que el que estamos viendo ahora, no es nada más que su cuerpo modificado y reconstruido, por quizás alguien como Amado, tal vez un viejo colega que salió mal con él, o por qué no, Orochimaru. ¿Por qué lo ayudaría el colega de Amado? Pues por estar en contra de la verdad que representa este, por intentar salvar al mundo, por qué lo ayudaría a Amado, por intentar recuperar a Kawaki, por qué lo ayudaría a Orochimaru, por pedimento de Misuki. Es ahí donde me imagino apareciendo Kashinkoji, y ando a Boruto, y mostrándole en lo que se ha convertido el mundo, en estos cuatro años. Boruto luce diferente, porque sus recuerdos están difusos. Le pregunta, ¿A esto has llegado, Kawaki? Porque lo último que recuerda, es que este era su hermano. Asimismo trae las ropas de Sasuke, por el mismo motivo, por morir protegiéndolo, y las usa en su honor. Asimismo, esta sería la razón, de por qué Kawaki y Hout, no le buscaron más, porque pensaron, que había muerto. ¿Recuerdas aquellas palabras de Kishimoto, el creador de este mundo, donde nos decía, que este mundo estaba influenciado, por la tecnología, y que esta sería la clave, en la decisión de la batalla final? Pues pienso, que al Boruto morir o casi hacerlo, y ser hipotéticamente, reconstruido por alguien, se convertiría, en un arma de tecnología shinobi, la misma que estaría salvando, al mundo. ¿Recuerdas que Kishimoto dijo, que Denki Kaminari Mon, tendría un papel muy importante, en la guerra? Estaría al lado de Boruto, en esta última batalla, pues curiosamente, Denki es científico ninja, y controla herramientas ninja, lo que curiosamente, sería Boruto, reconstruyéndolo, y mejorándolo, y modificándolo, claro, sin perder la esencia shinobi, para poder enfrentar, a los enemigos. Es ahí, donde también dijeron, que Kakashi, tendría un papel enorme, imaginándome, que mientras todo esto pasa, será el Hokage amando, que intentará proteger a todos, mientras Boruto regresa, y hace algo. ¡Suscríbete al canal!